El fallo acabó con la esperanza de Avencia Mesa. La condena de 30 años en su contra fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia. La reina de las parranditas no pudo reducir el castigo recibido por la muerte de Alicia Delgado en el 2009. Su amiga María Velázquez, conocida como la mecánica del folclor, dio la noticia. Teníamos la esperanza de que se iba a revisar y que la Corte Suprema hubiera sido más justa. De verdad, a mí me duele como persona, como ser humano y como la conozco a Avencia Mesa. La cantante vernacular dijo que no abandonará a su amiga Avencia y mantiene la fe en que podrán salir adelante. Vamos a ver qué vamos a hacer, pero sé que no le voy a dejar de lado a mi amiga. Voy a luchar, voy a tratar de coordinar con ella misma qué se debe de hacer. La decisión de la Corte fue un baldazo de agua fría para la mecánica del folclor. Emocionalmente como amiga, como ser humano, porque la conozco a Avencia Mesa. Es una persona que le gustó ayudar mucho a las personas. Hay cuantos amigos que cuando Avencia estaba en toda su popularidad, como quien dice, cuando hay para comer, para tomar, ahí tenemos amigos. Pero cuando estamos enfermos y cuando estamos en la cárcel, ahí nos olvidamos. La Corte Suprema de Justicia ratificó también la condena contra Pedro Mamanchura. También se mantuvo la suma de 250.000 soles que deberá pagar junto a Avencia Mesa como reparación civil.